¡Suscríbete al canal! ¿Por qué fingir amor? ¿Por qué engañarme? ¿Por qué hacerme creer que en tu vida era indispensable? ¿Por qué fingir amor? ¿Por qué engañarme? ¿Por qué hacerme creer que en tu vida era indispensable? ¿Por qué jugar así con mi cariño? ¿Por qué estilo era verdad? No hiciste amarte y sin piedad te vas No te imaginas cómo duele Más te deseo que seas feliz Y no te pase lo que a mí Que nunca te enamores como yo lo hice de ti Que no te trates mal como tú me trataste a mí Que nunca sufras, nunca llores Así como he sufrido y he llorado yo por ti Que no hay en tu camino alguna piedra que te estorbe Que nadie te haga daño y no conozcas el engaño Y que tu cielo jamás se nuble Que nunca alguna nube se interponga Entre tu felicidad Entre tu felicidad Y aunque ya no estés conmigo Es lo único que hoy te puedo desear Y aunque ya no hay en tu vida ¿Por qué engañarme? ¿Por qué hacerme creer Que en tu vida era indispensable? ¿Por qué jugar así con mi cariño? ¿Por qué estilo era verdad? No hiciste amarte y sin piedad te vas No te imaginas cómo duele Más te deseo que seas feliz Y no te pase lo que a mí Que nunca te enamores como yo lo hice de ti Que no te trates mal como tú me trataste a mí Que nunca sudas, que nunca llores Así como he sufrido y he llorado yo por ti Pero hay en tu camino alguna piedra que te estorbe Que nadie te haga daño Que nadie te haga daño y no conozca el engaño Y que tu cielo jamás se nuble Que nunca alguna nube se interponga Que eso es tu felicidad Y aunque ya no estés conmigo Es lo único que hoy te puedo desear Que nunca llores de las melodías para todos ustedes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.